Si estás viendo esto, mantente en este mundo y no en el otro porque va a haber mucha sangre. Entre ceja y ceja, una flecha. ¡Hala! ¡Oh, qué máquina! ¡Oh, perfecto! Oh, un like por eso, un like por eso. Por favor, por favor, por favor, sí. Vamos allá, a liberar al soldado. Bueno, no sé si va a ser soldado en la tribu o quizás agricultor o... O lo dejo como un novato y le... lo pongo a limpiar váter. Vamos a darle una palmadita a este también en la espaldita, ¿eh? Ya lleva de... No he hecho gran cosa. He aprendido... Ah, lo de arriba. He aprendido esto, que me permite tener un rango de 200 pasos. Así puedo ver más tronquitos y plantitos... Bueno, más troncos y más piedras y más... Voy a hacer esta misión, pero antes voy a incrementar esa misión con una misión secundaria. Esta, por ejemplo, que es escoltar a una tribu. Y así pues consigo, pues, 4 o 5, los que hagan falta... Más paisanos, ¿eh? Más aldeanos, como dice ahí. Un aldeano ya, bien, bien, perfecto, perfecto. ¡Uh, uh, uh! Acabo de ir un oso. ¡Ah, no! Esto era uno... Un melosero... Un melosero, creo. ¡Ah, qué meloso es! ¡Qué meloso es! Toma, pa' ti. Sin mirar. ¡Ala! Se me ha escapado la flecha, pero te di. ¡Uy! ¡Uh, me vio, me vio, me vio! Espera, espera, que se enfada, ¿eh? Os digo una cosa, yo nunca he matado a uno de estos... ¡Ay! Dios, come, por favor. Loco, que blanchazo me dio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se lo ha tragado la tierra. Vaya, por Dios. De la... No se habrá caído de las tampidas, ¿sabes? De la... De la carga que me hizo. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué resbalo, eh! ¡Qué resbalo! ¡Qué resbalo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Qué chiste! Pues seguimos, seguimos. Ya he marcado lo que es la misión. Está a unos ciento y pico metros. No pasa nada. Yo llego en un momento. ¡Uy! ¡Qué artista soy! ¡Qué... Eso me es un like. Eso me es un like. O sea, equilibrio... ¡Uy! Me encanta cómo desliza. Quiero mandar un saludo. Un saludo a una... Amiga. Y ella se llama Naomi. Que el otro día... El otro día me enteré de que se estaba viendo esta serie y que le encantaba. Oye, lo agradezco un montón. No me lo esperaba. No suele comentar. Ya debería a estas alturas de haberme comentado algo en algún vídeo. Por Dios. Que alguien reconozca tu existencia. Por favor, Naomi. Bueno, un saludo de verdad. Aquí está la misión. Yo es que no lo leo. Yo ya sé de qué trata. Escoltar a Winja. Escoltar. Escoltar. Ayudar a Winja. Escoltar. Y ya está. Un masacui. Un masacui. Que quede muy claro. Que quede muy claro. Vamos allá. Oh, muchachos. Las rodillas. Eso no duelen. Pues Naomi. Un saludo. Un abrazo. Y nos vemos pronto. Espero que... ¡Ay, Dios mío! Me ha saludado. Nah. Allá vamos. A ver. ¿Con quién tengo...? Casi llorando. Casi llorando. Si no... Ah, vale. El pueblito. Vale. Que lo reventaron. Es que mira que este sitio, este puntito... El otro que quiero saludar es un tal... Eh, la, 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 la... ¿Manuel? No. Manuel no. Fabricio Moya. Se llama él. Eh... No sé si verás este vídeo. Si te vas a enterar de que te he saludado. A lo mejor eres de... De estos que vienen y van. Y van y vienen. Y no vienen más. Eh, en fin. Que si ves... Oye, pues. Que te saludo. Un saludo para ti. Un abrazo muy fuerte. Ven, déjame concentrarme. ¡Oh, era mío! ¡Ese era mío! ¡Ese era mío! ¡Me lo he cargado! Dios, me ha dolido a mí, tío. Dios, me he cargado uno de los míos. Bueno, pero de momento. Los cuatro que tengo que escoltar no... No han muerto. No han muerto. Por tu culpa, Fabricio. Por tu culpa, de verdad. Ah, es broma, es broma. De todas maneras, hay gente que manda saludos. No sé si es tu caso. Pero después ya no los veo más. ¡Salúdame, por favor! Vale, yo saludo, pero después... ¡Oh, qué máquina, tío! Mato yo a uno... Y el otro compi... Eso es un duo company. Venga, palmadita ahí. ¡Hala! Seguimos, seguimos escoltando que... ¡Eh, je, je, je! Espérate. Cuidado aquí, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! De dos tiros me lo cargo. De dos tiros me lo cargo. Toma ahí, en el... Creo que le he dado en un huevo. En un huevo le di. En un huevo. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí, máquinas, artistas! ¡Vosotros sois guerreros! Eso sí. A ver, un par de palmaditas. Espérate un momento. Ahí está en el pecho. ¡Ah, chacho! ¿Cómo suena eso? Bueno, Fabri. Fabri, Fabri. Espero volver a verte. Que no seas de esos de que... ¡Ay, adiós muy buena! Ya no aparecen más. ¿Dónde? Así que así es lo que tú... Dios, están por todos lados. ¡Oh! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! Vamos a ayudar a Pincho. ¡Uh, está muy cerca, eh! Cuidado, veo. Pincha, pincha. ¡Ahí, ahí! ¡Hala, eh! Oye, ¿qué pasa? ¿Son machistas o qué? No veo tías. Tías guerreras en esa tribu, tío. ¡No! ¡Puta! Eh, ¿y ese ruido? ¡Ahí estamos! Entre la... Yo creo que lo deje sordo. Ya, ¿no? Bueno, pues empiezo a dar palmaditas. Voy a... A colocar el túten aquí. A ver si me deja. ¡Oh, qué artista! Ni siquiera he hecho la misión del tótem. Bueno, da, 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 da. Da igual. ¡Yeah! ¡Ey! Es que son... Son unas máquinas, son unas máquinas. Ayuda, eso, eh. Son exitosas, exitosas. Y no ha muerto nadie. Bueno, sí, más aquel que me cargué. En fin. Tengo un par de puntos y voy a prender este porque sí me permite ver lo que son las plantas. Algunas. Por todas, no sé. En el mapa. ¡Oh, oh, 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 oh. ¡Eh! Vale, lele. Míralo. Ahí está. Ahí están, ahí están. Estos son... Estos son... Gentusillas. ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Oh, pobre perro! Es que me duele. Me duele hasta a mí. Me duele hasta a mí. Ahí vi la sombra de un águila. No pasa nada. Las águilas no me... No me quieren, pero tampoco me matan. ¡Oye, lo, oye! Eso es cuando me van a atacar, eh. Alguna cabra, como en el capítulo anterior, habrán... Habrán cogido, fijo. Palmadita ahí, eh, machote. ¡Ah! Pelón. Pelón. Pelón pecho, pelón pecho. Parece que soy diferente en cada vídeo. Y a lo mejor es que hoy estoy más animado. O es que anoche he dormido más. Sí, he dormido más. Un poquito más. Vale, yo creo que ya está. Ahí las plantitas, eh. Como se ven todas en el mapa. Creo que voy a ir ya a marcar la misión. Y vamos de camino. Y más. Vamos a ver después si... Cuidado, lobo. Cuidado, lobo. Cuidado, lobo. ¡Hala, ahí! ¡Eh, eh, 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 eh! Mira, 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 mira. Dándome vueltas, eh. Dándome vueltas. Cuidado, cuidado, cuidado. Que estoy bien ahora, eh. ¡Woohoo! Cucha, 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 cucha. Por ahí están... Bien, bien. Se han fijado de que... No sé si es casualidad, a lo mejor. Cuidado. Déjame concentrarme. ¡Uh, uh, uh! Espérate. ¡Haka! ¡Ah! Fallé. Una polla me vas a dar a mí, tú, con la lanza esa. Cuidado, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más. ¿Os habéis fijado que en cada vídeo siempre llevo la misma camisa? ¡Ja, ja, ja! Soy un puto guarro. ¡Ja, ja, ja, ja! No, está lavada, mierda. De verdad, que vídeo a vídeo pasan unos días. Nada que... ¡Ah! ¡Chor! En el corazón. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, no, no están luchando contra mí, eh. Cuidado. ¿Dónde están? Hay un par de... ¡Oh, Dios! ¡Qué bueno! ¡Uh! ¡Chu! En la cara, tío. O sea... ¡Ja, ja, ja! Le dejé el cráneo mal... ¡Oh! Es que me encanta Surgimo. Surgimido, digo. Surgimo. Surgimo de la nada, surgimo. Surgimo. Cuidado, cuidado, cuidado. Que hay ahí algo más. ¿Dónde está tu amigo? Ahí está, ahí está, ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Ah! Estoy aquí. Primo. Perfecto. ¡Uy! Cuidado, cuidado. Que estos me matan, eh. ¡Uh! Ucalele, ucalele. ¡Ucalele, maca! ¡Venga, hombre! ¡Ey! ¿Viste? ¡Vaca! Para tu casa. Vas a un lugar mejor. Palmadita ahí, eh. Toca eso. Bueno, bueno, bueno. Teniendo la mierda atrás de las puertas, ya ha acabado. Y estamos llegando a la misión. Si no lo pilláis, no pasa nada. Ya lo explicaré en algún otro vídeo futuro. Vamos a coger esa planta. Esta misión es para domar un lobo. Precisamente al... Aquí lo pone. Encontrar al líder de la manada de lobos y domarla. Y ya está. O domarlo. Ah, el búho. Sí, me estaba quedando concentrado, el búho. Por lo que... Se muestra aquí en el entorno, en las cabezas, los lobos y... Hay un grupo de Uldum por ahí, por la zona. Así que vamos a buscarlos con el búho. A ver si lo encuentro. Yo creo que por aquí no va a estar. La flecha me indica justo detrás. A ver si me lo marca ya con la flechita. ¿Por qué no voy a ping y me los cargo ya directamente? Para que... Te enseñan con el búho para que lo sepas manejar. Creo que los estoy viendo ya. Están ahí en una hoguerita. Aquí se marca, ¿no? Sí. Ok. Ok, perfecto. Ahí, ya está. Conjonudo. Ahora... Mata a los cazadores. Vámonos, vamos a por ellos. Por reventar lobos. Aquí el único que tiene derecho a matar animales soy yo. ¿Qué cojones? ¿Eh? Ahí están, ahí están. A 60... A 50 metros. 50 pies. Son 50 pies, ¿no? 50 metritos. 50 metritos. A estos le voy a meter yo una flecha entre 6 y 6 ahora. Está ahí dos guerreros con lanza. Y el de rayos, no sé lo que es. Puede ser... Cuidado. Picha, picha pata, caca. Eh... Eh, es que me mat... Toma ahí. Toma ahí. ¡Uh! ¡Like! El que me ponga dislike es un... Vale, ¿y ahora qué? Bueno, desde aquí tiene que haber huellas fijo. Sigue el rastro de sangre hasta los... Vale. Por aquí. Pues sí. Una flecha más. Cuidado, 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 cuidado. No, no, no te me vas a escapar. El megalosero tiene eso... Voz de oso y me confunde, la verdad, ¿eh? A ver si le puedo dar. Me vio, tío. Espera, coba... Correa de cobardía, es como si me entendiera. Como si me oyera también. Debe ser el camino de sangre y no lo pierdas. ¡Uh! Ahí está, ahí está el lobo. Aquí me explica cómo domar, que eso es fácil. Le tiras un trozo de carne... Y te acercas y apretas el botón que te marca y ya está. Así que cuidadito. Que lo me vea, le tiramos un trocito de carne ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Tranquilo. ¡Ey! Qué fácil es domarlo. El tío como que no le tiene miedo a los animales. Ellos lo huelen o algo, ¿sabes? Y lo adoran. Ya está. Qué bonito, ¿eh? Que, que, que... Órdenes para animales. Bueno, no soy de leer mucho, así que aprenderé sobre la marcha, lo que hay. No, yo ya sé. Ya sé, ya... Ya lo he controlado, así que... Agradecería que... Que compartierais en la serie. Que más gente, pues, me conozca. Yo sé que no tiene mucho éxito en mi canal. Pero me gustaría que tuviese más éxito... Éxito, éxito... Cuidado, cuidado. ¡Y qué! Ah, vale. Tengo que darle la orden para... Ahí está. Venga, ataca. Dios, en toda la cara. Bueno, pues eso. Mira, el lobo está huyendo porque quiere que compartan. Vale, es con el... Vale, abro el menú y tal. La carnita, ¿eh? Cuidado con eso. Hay que darle de comer de vez en cuando. Señor de las bestias, completado. ¡Perfecto, cojonudo! Ya da puti, de verdad. Y tres aldeanos nuevos más. Bien. No sé de dónde vinieron, pero... He vuelto a la aldea y me he tomado una sobadita así y tal. Bueno, quiero hacer un par de cosas. Como construir lo que es la... La casita del chamán. Que ya que he tomado un lobo, pues... Vamos a hacerle la casita ahí al pobre hombre. Esta de aquí es Zayla. Yo creo que también se puede hablar con ella. Para construir el hogar. Pero no, de momento... Me voy a ir con el chamanito. ¡Chamanito! ¡Ven para aquí, chamanito! ¡Epa, lele! ¡Energía fuerte! ¡Buenas tierras para Winja! ¡Pero falta algo! ¡Algo! ¡Mi hogar! ¿Dónde me voy a tocar yo las... Las, las, las... Una cabaña sagrada. Para curar y... Pero eso no lo pude leer. No pasa nada. Tengo unos materiales, ¿eh? ¡Perfecto! ¡La choza del... La choza! ¡Chosa! Pero choza no es una palabra canaria. ¡Tacar! Me ha quedado de... ¡Chosa! ¡Mi choza! Aquí se dice... ¡Mi choza! Porque en el juego se... ¡Llama choza! Señor de las bestias, tu calmar lobo blanco muestra a todos... Winja, tu fuerza. Pues yo lobo... No te preocupes que yo... Que yo voy a mostrar aquí... Más fuerza que nadie. Vamos a hablar con Shaila, a ver qué pasa. ¡Shaila, Peek! Te toca a ti. ¡Ya, vale! A ver. ¿Qué para ser una mujer de hace 10.000 años? No, 12.000 años. No está mal, ¿eh? ¿Y qué tengo que hacer? Mira, voy a... ¡Oh, ya está! Ahora puedo casar con esto... Leopardos... Leones... Y... Gacelas, creo. Gacelas, no. Bueno, da igual. La leona es algo fuertito. Después del diente de sable también es bastante útil. Así que... Bueno, no hay nada por aquí. Pasando, creo que no tengo nada que aprender. Y para terminar el vídeo... Voy a intentar ampliar un poco el mapa. ¡Uyipale! ¡Uf! Mira que fallo. Bueno, ya estoy llegando ya... Bueno, llegando no, me falta un poquito. Y así puedo ampliar lo que es el mapa y... Y tener... ¡Ey, pechito! Otro lugar de teletransporte. Hay una piedra azul en el agua, así que vamos a lanzarnos... ¡Ey! ¡Ahora sí que te vi! ¡Ahora sí! ¡Cabrón! ¡Ahora no me trancas como en el vídeo anterior! ¡Deba! ¡Fantasma! Ven para acá, que te voy a destripar. ¡Ay! ¡Sí! Y ya está. Y el cuerpo ahí entero, pero entero, ¿sabes? Sin aprovechar. Ahí en el agua. No pasa nada. Para sacar eso... A lo mejor en el agua no pesa tanto, pero... Esta es la segunda piedra que encuentro. ¡Uy! ¿Debajo de la cascada no habrá nada? No, va a ser que no. No hay ningún túnel así sagrado. Hay dos de cien. ¡Dos de cien! Todavía queda... ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Pobre lobo! ¡Pobre lobo! En llamas esto es mejor, ¿eh? Cuidado. Súbete. Súbete a la piedra. Súbete a la piedra. ¿Dónde está el otro? ¡Ah! Me lo cargué. Queda uno. En el ojo. Lo que tú digas. ¡Toma! ¿Eh? Nunca he visto yo a un guerrero... ...lanzar dos lanzas... ...fabricar otras dos... ...y lanzarlos en menos de... ...de dos segundos. ¡Uh! ¡Ahí! Entre la boca y el cuello. Pero no me aplastes al lobo, tío. Ah, no. Estaba por aquí. Ahí. Huele la carne y enseguida se reactiva. Vamos a despellejar el mamut. A ver, ¿por qué lado me vas a dejar despellejar? Antes de que te queme. Ahí está. ¡Y ya está! Se coge... Mata un mamut entero y se coge un trocito de nada. De nada. ¿Tú sabes? Perdón. Debería enterarme por lo menos 20 pieles. Y... Yo qué sé. Y... ...y me quedo corto. Me quedo corto con la carne que debería de darme. Hay un oso por ahí. Ese es un oso. Cuidado. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. ¡Deja a mí! ¡Lobo en paz! ¡Perro de mierda! Digo lobo, de mierda. Oso, digo osos. A ver, qué lío. ¡No te... ¡Aaay! ¡Quémalo, quémalo, quémalo, quémalo! ¡Eh, colegas! ¿No habían compañeros míos por aquí? ¡Uh! No sean mis compañeros. Por favor, ayúdame, tío. ¡Ayúdame, no, no, no! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No, amigo! ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Uh! ¡No! ¡Ah, ya estaba muerto, ya estaba muerto! Bueno, el colega se ha sacrificado por salvarme la vida a mí. Es que... Es que... Amigos, ¿para qué si no? ¡No lo entiendo! El tamaño no importa, sí, pero es que la cantidad es una mierda lo que me dan. No lo entiendo, de verdad. A ver, dame para acá. No, no, eres capaz de hacer las armas rápido y de... ¡Ay, ay, ay! No me hagáis caso, ya está. Cuidado, cuidado, cuidado que viene, eh. Cuidado que viene... ¡Ah, no tengo flecha, no tengo gran cosa! ¡Ya está! ¡Eh, pechito! ¡Eh! ¡Muy trae! ¡Cuidado! ¡Chos! En toda la costilla, así, de lado, pas, pas, el lobo se puso contento. Bueno, o le di en una mano. Bueno, da igual. Soy capaz de hacer esto, pero no eres capaz de coger más carne de animales más grandes. Es que eso del mamú me dejó... Me dejó tocado el coco. La pila, ya está. La pira. Pira de guard... Pira guardia. Pira guardia. No. No pega ni... Ni con cola la pira guardia. Mira, eh. Un secreto. Ah, no tengo lanza. ¿A ver si lo puedo romper con esto igual? Ah, pues sí. ¡Ah, ja, ja! A ver, ¿qué consigo aquí? A ver. Por favor, eh. Un yunkos. Dos por dos. Un yunkos por dos. Una bolsa grande con dos yunkos. O sea, no... No lo entiendo. Vamos a ir aquí ya. La aldea es fácil. Así que... De camino a un mundo y más... Es un leopardo. Un guepardo. Come, 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 come. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Se acaba de cargar un lobo. Uno de carne, por si acaso no me da tiempo. Ah, es un jaguar. Oh, perfecto, perfecto. Un punto de habilidad. ¡Ey! Esto es un... ¿Cómo se llamaba esto? No me acuerdo ahora cómo se llamaba, mierda. Un tejón, un tejón. Coño, lo tenía a la punta de la lengua. A ver, seguimos. ¡Eh! Es un león. Una león. Un león, una leona. Bueno, aquí... Mira, lo mío, lo mío, lo mío. Blanco encima. Vamos a matar a esos. Lo voy a tomar también. Yo, estoy de racha, niño. Estoy de racha. ¡Ya, ya, ya, ya! No me hagas caso. Ya la edad que tengo ya. El espíritu niño me viene de vez en cuando, ¿sabes? Es mío, es mío, es mío. Este me encanta. Dios. Toma por culo, que pardo. Ya está. Tranquilo, tranquilo, fiel. Lo que es fácil es domar. Dios. Mira, había otro. Como vuelvas te vas a enterar. Voy a desearlo. Mira lo que es guapo, tío. Ah, te gusta, te gusta. A ver. No está muy lejos. Seguimos. Puedes venir de noche. Más fácil. Ahí hay una... No sé si es un niño o una mujer la que está en el río bañándose. Aunque si fuera el niño los mato igual, ¿sabes? Que yo eso de la duda... Para mi vecina, ¿sabes? No para mí. Si el niño me va a matar o es enemigo, fuera, para el carajo. No me han visto, no me han visto. Voy a hacerme una caída. Eso ha dolido. Eso ha dolido. Cuidado, que me quemo. No tenían... Oído para la música en la época. Ellos golpeaban ahí a Gunga Gunga y lo que saliera. Concentración. Ahí hay uno. Es que me encanta. Sí, el blanco es una... Son inofensivos, en realidad. Si me ven, huyen. Está marcado en el mapa. Menos mal que el león no se mueve de allí. Vamos a por este. Míralo ya, míralo ya. Así le doy de aquí. Uy, que me ve. Espérate. Es una mujer, es una mujer, sí. Pues creo que lo que queda es la antorcha o algo, ¿no? La hoguerita. O hay más gente aquí dentro, con cuidado. Puede haber más. Sí, hay alguien más. Lo acabo de escuchar. ¿Dónde estás, cabrón? Ahí está. Ya me lo marco. Vale, está por detrás, está por detrás. Lo voy a pillar por detrás. Oh. Muerte súbita ahora. Muerte... Esto me va a poner palote, ¿eh? Palote. No, me va a ser que con flechas no te voy a matar. Espérate tú, que vas a flipar. Oh. Y ya voy acabando el vídeo ya, porque... Estamos cerca de los... Estamos cerca de los 30 minutos. Genial, genial, genial. Pues espero que les haya gustado esta parte, esta continuación de la historia. Sé que mis vídeos no llegan a mil visitas, que era lo mínimo que... Pero bueno, por los pocos seguidores que tiene, pues merece la pena también. Ahí estamos. Voy a prenderme lo siguiente para que el águila pueda hacer un ataque aéreo. Y yo creo que ya, de momento, lo vamos dejando ahí, ¿no? O puedo hacer algo más. ¿Qué me dicen? Mira, ahí van viniendo aldeanos. ¡Eh, coleguillas! Vamos a ver si puedo salvar a aquel. O lo que sea que esté pasando allí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ya? No. Cuidado. Bueno, me voy despidiendo ya. Ahora sí que sí. Evento terminado. Dos aldeanos nuevos más. Palmadita. Palmadita para vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Espero. No os perdáis más detallitos y cosas de humor en el canal. Suscribiros si no lo estás. Y hasta luego.